Vamos a actualizar toda la información respecto de lo que ha ocurrido con la investigación del asesinato de Daniel Palmas, del carabinero asesinado, del motorista de carabineros asesinado en pleno barrio Mata en Santiago. A ver, ayer hubo una formalización, se amplió el séptimo juzgado de Santiago, el séptimo juzgado de garantía de Santiago amplió hasta el jueves la detención, no hay formalización, sino que se amplió. Ya conocemos algunos detalles, conocemos cómo van algunas de las investigaciones y hay un montón de cosas que no se conocen todavía. Esa es la verdad. Hay una tercera persona que está prófuga. ¿Sabemos que esta no es una gran organización? Lo sabemos. Sabemos que andaban cobrando dinero porque prestan dinero y por lo tanto están en este tipo de cobranzas y las cobranzas son a punta de pistola? Lo sabemos. Esto se ha denunciado tantas veces. Principalmente hay mucho de esto en las ferias, donde hay prestamistas ilegales a los feriantes y después llegan a punta de pistola a cobrar. Bueno, otros recintos, digamos, de comercio que son de actividad comercial muy activa, ¿no? El famoso gota a gota, en las ferias, en otro tipo de mercados, en donde hay venta de ropa, qué sé yo. Yo, efectivamente, son casos que hemos conocido de forma muy regular y lo que indica hasta ahora la investigación da cuenta de que estas personas se dedicaban a esto, a esta cobranza que es matonaje finalmente. Tampoco es que vayan y soliciten el pago de la mejor manera porque estamos hablando además de personas que se atrasan, en fin, etc. Por lo tanto, si hay violencia involucrada. Cuando una persona es detenida, el plazo de detención es determinado. Eso es lo primero. No puede estar una persona detenida largo tiempo. Y lo segundo, esto está establecido en la ley, y lo segundo es que el juez de garantía tiene que velar por la legalidad de la detención, que es lo que se realizó en el día de ayer. ¿Es legal o no está detención? Esto permitió que la detención se ampliara, el plazo de detención se ampliara a la espera de más antecedentes y siguiera el curso de las investigaciones. Se le proporcionaron al tribunal los antecedentes necesarios para que autorizara ampliar la detención de estas dos personas de nacionalidad venezolana. Hay una tercera persona que está siendo buscada en estos instantes. Recordemos que uno de ellos, incluso en un primer momento, declaró como testigo, y después pasó a ser un imputado. Porque se verificó que huellas de esta persona estaban en el vehículo que finalmente se determina que estaba en el lugar de los hechos, este famoso Chevrolet Sonic. Como decimos, hay varias cosas que están todavía pendientes. Esto efectivamente ha avanzado, quizás no tan rápido como el caso anterior de la carabinera en Quilpue, en donde los detenidos fue muy rápido, ¿no? Esa detención y además en una banda mucho más grande de personas involucradas. Pero esto sigue avanzando. Hay por ahora dos detenidos. Uno de ellos, su imagen fue difundida como persona de interés a través de medios de comunicación y redes sociales. El otro cayó por un error, casi que lo vamos a estar revisando también. Bien, hay otros dos que todavía permanecen prófugos, a quienes también pertenecen las otras dos fotografías, ¿no?, que se han dado a conocer en las últimas horas. Todavía no está establecido y de ahí que se amplía finalmente el plazo de la formalización. ¿Cuál es el rol de cada una de estas personas? ¿Quién efectivamente disparó y cobró la vida del carabinero? ¿Quién hizo qué cosa? Eso todavía no se ha establecido 100%, porque como además todavía faltan esas otras dos personas por detener, esto requiere de más tiempo y de ahí que se amplía finalmente la formalización. El control de detención todavía está vigente. Ellos permanecen, por supuesto, en prisión mientras eso se registra. Vamos a tomar contacto con Carla Padilla. Buenos días, Carla. Hola, Carla. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y ayer, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, se llevó a cabo esta audiencia de control de detención de Luis Lugo Machado y Ovir Marlixson Garcés Briseño, estos hombres de nacionalidad venezolana acusados por el crimen del entonces cabo de carabineros Daniel Palma Yáñez. La detención fue declarada legal y la jueza del tribunal, Pilar Ahumada, acogió la solicitud de la Fiscalía Centro Norte, que pidió ampliar el plazo de investigación para así reunir las pruebas que acreditarían finalmente la responsabilidad de ambos detenidos. Así, la audiencia se aplazó hasta el próximo jueves 13 de abril a las 3 de la tarde. Pasemos a escuchar a la jueza del tribunal, Pilar Ahumada. Se piste teniendo precedentes lo dispuesto en el artículo 132, que permite al Ministerio Público solicitar esta extensión en los casos que desee reunir mayores antecedentes, cual sucede en la especie, toda vez que se han señalado todas aquellas diligencias que se encontrarían pendientes e incluso que puedan ser favorables a la defensa según su teoría del caso. El tribunal se ha solicitado, va a fijar la audiencia, se va a ampliar la detención hasta el día jueves 13 de abril, a las 15 horas vamos a dar inicio a esa audiencia de control de detención. El fiscal de la zona centro-norte, Felipe Olivari, explicó que hay muchas diligencias y también peritajes científicos pendientes en esta investigación. Además, el persecutor afirmó que las dos personas detenidas participaron efectivamente de los hechos, pero que se debe determinar si lo hicieron en calidad o en cubridor. Hay muchas diligencias que están en curso y que nos van a permitir determinar el grado de participación de estas personas. Nosotros tenemos la convicción de que efectivamente hay participación de ellos en el delito, pero necesitamos determinar qué tipo de participación tienen, ya sea como autor, como cómplice, como encubridor. Y obviamente hay diligencias que están en curso que son peritajes científicos, son diligencias que los cuyos resultados se demoran. Y es por eso que hemos solicitado la ampliación de la detención. Las defensas de los detenidos no se opusieron a la ampliación solicitada por la Fiscalía. Incluso, el representante de Lugo Machado, Víctor Providel, afirmó que el acusado tenía la intención de entregar declaración, la cual será tomada durante la jornada de hoy. Esa diligencia ha sido de iniciativa de las defensas. Ellos han guardado silencio hasta el momento. Sin embargo, tal como lo anunciamos en la audiencia, ellos tienen la intención de declarar, tienen la intención de declarar directamente ante la Fiscalía, que es su derecho, y mañana los vamos a acompañar en esa declaración que se va a realizar en el curso de la mañana o en el curso de la tarde. Luego de la audiencia surgió una duda. Si Ovir Marlixson Garcés Briceño es la misma persona que tiene una orden de expulsión desde 2022, de nombre Arlixson, el fiscal Olivari señaló que no cuenta con antecedentes que acredita en esta información y que preliminarmente no se podría decir que es la misma persona. En tanto, el abogado defensor del imputado, Arturo Vergara, indicó que no existe tal orden de expulsión y explicó también cómo se efectuó la detención de su representado. Pasemos a escuchar. Mi representado fue trasladado a dependencias del OS9, dependencias de Carabinero, en que él presta declaración en calidad de testigo, además colabora en la investigación y resultado de esto se hace un cotejo de huellas en que el Ministerio Público usa o fundamenta para solicitar su detención. Para dar con Lugo Machado y con Garcés Briceño, la policía recibió más de 200 llamadas de civiles con información del caso. Además, un celular fue clave. Los primeros antecedentes que tenían los investigadores de Lugo estaban en Concepción y fue justamente desde la capital de la región del Bío Bío que ingresó un llamado a Carabineros. Se trataba de una mujer que alertó que había encontrado un celular perdido donde habían fotos que coincidían con la persona que estaban buscando. Con esta información y la evidencia del celular, se pidieron todos los números asociados a Lugo y se confirmó finalmente que pertenecía al sospechoso, esto según consignó la tercera. De esta forma, realizaron un circuito de contactos y Carabineros revisó más de 200 llamadas telefónicas hasta que finalmente dieron con el domicilio en Nueva Imperial de Quinta Normal donde residía Garcés Briceño, quien coincidía además con testimonios de testigos y también con huellas dactilares del vehículo involucrado en el crimen. Esto después para luego encontrar el pasaporte de Lugo Machado en el mismo lugar. En tanto, ustedes lo decían, aún hay dos personas prófugas por este crimen. Uno de ellos es Carlos Cortes Flores, cuyo rostro fue difundido por la Fiscalía hace algunos días. Y también cabe destacar que, por otro lado, el juzgado de garantía de Concepción fijó hoy una audiencia para Lugo Machado por una orden de detención que mantiene por una causa de drogas y armas, la que se llevará a cabo hoy a las 11 de la mañana. Gracias a ti, Tomás. Mira, a ver si... A ver, te podemos... A lo mejor te estamos pidiendo algo imposible. Carla, ¿por qué? Porque es todo tan confuso, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es el relato? El relato es que el día 5 de abril, poco antes de las 21 horas, en la esquina de Calle Escoquimbo, con San Francisco, en Santiago, llegan dos autos con personas en su interior. Un automóvil Nissan Versa, color Burdeo, y un automóvil Chevrolet Sonic, de color azul. Se bajan las personas, ingresan a un Cité. Estas personas disparan en varias oportunidades contra otras personas que habían llegado en taxi a ese lugar. Ya tenemos tres autos. Sí. Un taxi, un Versa, un Nissan Versa y un Chevrolet Sonic. Eso es lo que dice... Estas son palabras prácticamente textuales del Ministerio Público, de la Fiscalía, de Felipe Olivari, el fiscal de Flagrancia. Y después dicen que estas personas están dedicadas al cobro de dinero. ¿Quiénes son los que cobran, los que están dedicados al cobro de dinero? Son personas capaces de matar, andan con armas, cobrando a punta de balazos. Y resulta que... ¿Qué es lo que ocurre? Que después de los disparos en el Cité, el grupo de extranjeros sigue a las víctimas, a las que se les exigía pago de arriendo a balazos. Los salen persiguiendo. Los imputados que habían llegado a estos dos autos, en estos dos autos disparándoles, estas víctimas no resultan heridas y se dan a la fuga. O sea, todo es a punta de balazos, todo esto. ¿Quiénes son a los que les cobraban el arriendo? Ellos los conocen. ¿Quiénes son? Dos, ¿quiénes son los que llegaron en el taxi? Tres, ¿qué pasó con el automóvil Audi? Que en un principio se dijo que de ahí habían salido los disparos. Audi que ha desaparecido y que en algún momento se dijo que había sido encontrado en San Bernardo. ¿Qué ha pasado con todo esto? Yo no sé si te estoy haciendo preguntas imposibles, Carla. Nosotros le consultamos ayer al fiscal Felipe Olivari por este Audi que como que desapareció del mapa de pronto cuando estuvieron en las radios policiales durante casi media hora buscándolo. Básicamente se limitó a responder que el jueves vamos a tener mayores antecedentes sobre eso, pero no me dio ninguna respuesta concreta sobre eso, sobre justamente ese Audi que se está buscando por tantos minutos. ¿Y quiénes llegaron al lugar de los hechos en este taxi? Tampoco hay antecedentes sobre eso, al menos de parte de la fiscalía. Nosotros sabemos que pueden ser estas personas de nacionalidad peruana, pero no tenemos mayores antecedentes, al menos de parte del Ministerio Público aún. La investigación tiene mucho de fortuito, ¿no, Carla, o de lo que se ha expuesto hasta ahora? Porque está una persona, a ver, de las tres de las que se difundió su identidad, sus fotografías, de las tres solo una ha sido detenida. La otra es una persona a la que se llega por una coincidencia, finalmente, que se detiene en el mismo lugar en donde se detiene a la primera persona, que está en el mismo lugar, que coincide su ADN con el que se encontró en uno de los vehículos y por eso queda detenido. Digamos que la persona de la que se habían difundido sus fotografías, hay alguien que encuentra su teléfono celular que se le había perdido en Coronel, en la región del Bio Bio, en una micro. Esta persona ve, tenía el teléfono, ve que las fotografías son iguales a uno de los que habían aparecido en los medios de comunicación y se lo entrega a la policía, que con esos contactos empieza a hacer esta red. No nos deja llamar la atención lo fortuito que es, de todas formas, la investigación, lo lento que ha avanzado también. Claro, se trata de llegar a obir Marlixson Garcés por el dato que tenían de Lugo Machado, de las conexiones que hicieron con su teléfono móvil. Él está totalmente dispuesto a declarar de manera voluntaria y luego, claro, se le hacen las pericias a sus huellas dactilares y logran identificar que hacen match, digamos. Y posteriormente también lo vinculan con testimonios de personas que lo habían visto en el lugar de los hechos. Y ahí también, donde encuentran a obir Marlixson, aquí en Nuevo Imperial de Quinta Normal, también encuentran el pasaporte de Lugo Machado. Pero finalmente todo coincide. Pero claro, finalmente se podría decir que Garcés Briseño de obir Marlixson dieron de manera fortuita. Fue porque estaban buscando a Lugo Machado. Mira, a ver, se busca, hay dos personas prófugas, Carlos Cortés y otra persona de la cual no se ha dado a conocer la identidad, no sé si la tiene la policía, pero solamente se indicó el apodo que es el Araña. El Araña, sí. Estas dos personas, ¿qué participación tendrían? ¿Por qué los están buscando? Se dice que en el Araña hay imágenes de videos y testimonios que lo ubican huyendo en una moto desde uno de los domicilios donde la banda se escondió. Y que por lo tanto, este escapó, a lo mejor escapó porque no tenía nada que ver, o tenía otras cuentas pendientes con la justicia, y no con respecto a esto, o sí tenía que ver con respecto a esto. Pero no sabemos si tiene alguna relación o no. Se sabe que escapó este Araña. Y con Carlos Cortés no sabemos cuál es la relación que tiene con... ¿Qué fue lo que hizo finalmente en todo este hecho? Sí. No sabemos. No, no lo sabemos. Y la otra es que la Fiscalía identificó durante la investigación el uso de tres armas de fuego por parte del grupo. Una 9 milímetros, una pistola, la que fue incautada en el Chevrolet Sonic Azul, y se pesquisa un tercer dispositivo que estaría relacionado con la banda que amenazó a un taxista para que los trasladara a Quinta Normal. Y todos se habrían utilizado el 5 de abril tanto en el tiroteo, en el Cité, cerca de las 21 horas, como en el lugar del homicidio en calle Arturo Prat, alrededor de las 21 días. Recordemos que primero fue un tiroteo y después en lugar del homicidio cuando llegó el Cabo Palma. Y por lo tanto, son tres armas a las que se habrían utilizado. Tú tienes la misma información, ¿no es cierto? La misma información, sí. Tres armas que se habrían utilizado. O sea, una 9 milímetros, una pistola, y esta otra que fue encontrada en el caso de la amenaza al taxista. Claro. ¿Ha habido 14 allanamientos para dar con los imputados? Hay 24 interceptaciones telefónicas, 25 registros dactilares, 222 llamados de civiles, una actividad enorme la que se está realizando, pero falta dar para dar con estas dos personas. En todo caso, uno de los dos detenidos se vería el que disparó, ¿no? Aparentemente sí, presuntamente. Podría haber sido. Lugo Machado. Oye, mira, está el tema del audio. Mira, escuchemos el audio de esa noche de carabineros, los primeros audios de carabineros que se refieren a este audio misterioso. Carabineros fue testigo de la situación, por eso le estamos solicitando características del vehículo. Para la totalidad, los J1 más, al momento, verificar y fiscalizar automóviles Audi, vehículos Audi, al momento, está entre un vehículo, la ambulancia, ¿cuánto está en este teléfono? La ambulancia, de color plomo o color blanco, marca Audi, al momento, procede a la fiscalización con la clave 4, individuo vector en un clave 25 con cuatro 7 capas. Reitero, estaba a la espera la información, al momento, de qué tipo de vehículo se trataba. Para el Condor 4, Condor 4, alguna clave 7, al momento, un clave. Ese es el primer audio de cuando comenzó a registrarse esta investigación, la emergencia, por supuesto, después de lo que había sucedido, la balacera. Y como escuchábamos, se habla de un Audi que hasta el momento no se ha podido identificar como parte de los hechos. Les hablábamos que el fiscal ayer definía tres escenarios o escenas del crimen dentro de la dinámica que él había descrito en la jornada de ayer. Por ahora, ese Audi no se sabe qué fue lo que sucedió, no se sabe qué pasó, si alguien se confundió, tal vez, en medio de la atención, de lo que significa alguno de los funcionarios de la policía confundió una marca con la otra. Es medio raro, porque son personas que están todo el día en la calle, saben de autos, saben de vehículos, pero puede ser. Lo cierto es que no nos deja de llamar la atención qué pasó con el Audi. Y 40 minutos después ¿Qué ocurrió a los hechos? Hay otro audio. Escúchelo. Un Audi A4 gris, un Audi A4 gris manifiestan al momento para los dispositivos de la J1 Mike centrarse en la búsqueda de ese vehículo al momento con la clave 4 mantener al momento en todo momento su equipo selecto, su calco activada, su calco activada procede a la fiscalización de ese tipo de vehículos. un auto en Audi A4 de color gris reiteramos 7 claves de 25 para los 7 capas en el sector central para que se sirven de la búsqueda de ese vehículo para Condor 4, Condor 6 y todos los dispositivos que están en el procedimiento contra el destador a contingencia 1 o contingencia 1 de comando y control. 40 minutos después se seguía hablando de este Audi. No solamente eso, después se encontró el Audi teóricamente en San Bernardo. ¿Qué tiene que ver este Audi? Es un asunto que todavía no sabemos. Y lo otro es que ayer en forma exclusiva Bio Bio dio a conocer, nosotros dimos a conocer a quien pertenece el Chevrolet Sonic azul. Chevrolet de donde habrían asesinado al Cabo Palma. ¿A quién pertenece? Es un militar que en algún momento además se habló de que era en retiro o estaba en condición de retiro, pero no. Es un militar activo del ejército que es el dueño del vehículo utilizado en el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. ¿Quién es este militar? Es el suboficial Boris Medina, perteneciente al regimiento de caballería número 3 Úsares de Angol con especialidades secundarias de comando y paracaidista. Hay que decir que él está actualmente con licencia médica pero sigue perteneciendo a la institución y no ha pasado a retiro. Según información a la que accedimos este militar Medina entregó en arriendo el auto Chevrolet azul utilizado por quienes participaron en el asesinato del Cabo Palma. Eso sí, el mismo Medina rendó el vehículo a Vladimir Díaz Pardo quien a su vez entregó el auto a quienes ahora son personas de interés no de la investigación los venezolanos Luis Lugo y Carlos Cortés. Tanto Medina el militar como Díaz colaboraron en la indagatoria lo que permitió entregar públicamente las identidades de Lugo y Cortés para que así la ciudadanía entregara la información sobre el paradero. Bueno, está lo que ya les contábamos respecto a la investigación de los S9 de Carabineros con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que se encontraron las huellas dactilares de Lugo de Luis Lugo lo que lo posiciona como protagonista del crimen incluso lo que ha trascendido pero esto es un trascendido él sería el autor material de los fatales disparos. Recordemos que las huellas de Ovimar Lixion Garcés Briseño fueron también encontradas en dos vehículos utilizados como protagonistas del hecho hay un vehículo que es investigado por un robo ocurrido en Vitacura o sea también hay otros hechos a los que estarían involucrados. Y está una declaración del ejército también que es lo último respecto del caso en estas indagatorias con el fin de aclarar lo que sucedió con el suboficial mayor Daniel Palma dice el ejército que se identificó que un integrante activo del ejército del suboficial Boris Medina es el propietario del vehículo. De acuerdo a lo anterior el mismo día miércoles 5 de abril a las 22.30 horas se constituyó personal de carabineros de la primera comisaría de Angol en el regimiento de caballería número 3 Úsares y se procedió a tomar la declaración del funcionario colaborando en la investigación correspondiente a fin de establecer si hubiese algún grado de responsabilidad en el hecho dice este comunicado que cierra diciendo que el ejército expresa su enérgico restazo a cualquier acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente reiterando su entera disposición para continuar colaborando con los organismos competentes que se encuentran realizando las investigaciones este es un comunicado que ha salido en las últimas horas de parte del ejército Carla tendremos que esperar entonces hasta el jueves la nueva audiencia ¿no? esperamos hasta el jueves la nueva audiencia así es a las 3 de la tarde por supuesto que vamos a estar ahí desde muy temprano les vamos a estar contando todos los detalles muchas gracias gracias Carla y ten bien buenos días gracias buenos días a ver durante la mañana de ayer se conoció que Garcés Briceño cambió su nombre mantenía una orden de expulsión desde el 2020 ingresó por un plazo clandestino del norte en ese entonces habría dado el nombre de Arlixson y aquí tenemos una vez más lo que han dicho tantos policías también magistrados en el ministerio público en el sentido de que los extranjeros algunos pero hartos se cambian de nombre y así van ocultando su identidad en la medida que van realizando actos delictivos estas personas entregaron ayer sus datos y Garcés se entregó como domicilio el lugar allanado en Nueva Imperial Quinta Normal mientras que Lugo dijo que vivía en calle San Francisco en la comuna de Santiago y que ambos residen en piezas piezas arrendadas Garcés ayer acusó que fue golpeado con cachetadas cuando se encontraba detenido en la comisaría cuando este fue consultado si sabía por qué había sido detenido dijo que porque le encontraron los documentos de Lugo claro digamos que estas son preguntas que se hacen regularmente en los controles de detención para declarar legal o ilegal finalmente la detención le preguntaron a los dos si es que habían sido golpeados o amedrentados por parte de quienes los habían detenido y uno de ellos dijo que sí que le habían pegado unas cachetadas de todas formas la detención fue declarada legal y la jueza que es Pilar Ahumada o Tarola del séptimo juzgado de garantía acogió la solicitud de ampliar el plazo de investigación entonces la formalización se va a realizar ya las decíamos el jueves a las 15 horas además el juzgado garantía de concepción fijó una audiencia para Lugo por la orden de detención que mantenía por una causa de drogas y armas y esta se llevará a cabo hoy a las 11 horas aunque han dos personas prófugas como les contábamos una de ellas Carlos Cortés y el otro el Araña se sabe solamente su apodo hay muchas diligencias pendientes dijo ayer el fiscal Olivari es una causa compleja hay muchas diligencias que están en curso y que nos van a permitir determinar el grado de participación de estas personas está claro que están los dos imputados posicionados en el sitio del suceso con huellas dactilares con la georreferenciación de las antenas de teléfono declaraciones de testigos el detalle de cada una de esas diligencias cómo se posicionan en qué momento en qué lugar lo tendremos que revelar en la instancia que corresponde que es el jueves en la formalización adelantaba el fiscal Olivari ahora el nombre de Luis Lugo Machado fue el primer nombre que comenzó a circular como uno de los presuntos involucrados en este asesinato de Daniel Palma sus huellas dactilares estaban en el Chevrolet Sonic Azul desde donde se percutaron los disparos que terminaron con la vida del carabinero y su rostro fue difundido como ustedes saben ampliamente por la policía al igual que su identidad por lo que desde un principio se supo que su caída era inminente Luis Lugo Machado apareció en el radar del OS9 de carabineros y la Fiscalía Centro Norte logrando establecer además que como les contábamos tenía una orden vigente de detención tras no presentarse esta audiencia de modificación de medidas cautelares en Concepción en este caso se le imputan los delitos de microtráfico de droga y porte de armas en 2021 en la policía uniformada creían que este era el blanco a seguir para dar con los sospechosos pero los primeros antecedentes que los investigadores tenían de lugo estaban en Concepción y no fue sorpresa que el mismo jueves 6 de abril cuando se publicaron las identidades y fotografía a estas personas como sujetos de interés en redes sociales y en medios de experiencia ingresaron un llamado de alerta y este llamado de alerta llegó desde Concepción ese día y lo que les comentábamos hace momentos una mujer relató a carabineros que hacía aproximadamente un mes había encontrado un teléfono celular perdido particularmente una micro en él habían fotos que coincidían con la persona que al parecer estaban buscando su imagen era prácticamente viral en los canales de televisión en redes sociales y con esta información y la evidencia del teléfono celular se pidieron todos los números de teléfono asociados a Lugo el dato que esperaban no tardó en llegar porque ese teléfono era del sospechoso del crimen del suboficial Palma el cibercrimen de carabineros revisó todos los archivos del celular y lograron rescatar algo que denominan el circuito de contactos del investigador donde se repetían siempre nombres que lo llevaron o que los llevaban a ciudadanos venezolanos que vivían en Quinta Normal en Santiago Centro y en San Bernardo todos esos contactos fueron objeto de seguimientos en total la policía intervino 17 líneas telefónicas y eso les permitió escuchar cerca de 200 llamados que los fueron acercando cada vez más a Lugo entonces se despacharon órdenes de entrada y registro de allanamientos en 14 domicilios hasta llegar a la calle Imperial número 4975 en Quinta Normal y ayer de madrugada los efectivos de los S9 rompieron la puerta de uno de los dormitorios donde estaba Oveig Marlixón Garcés Briceño también de nacionalidad venezolana y amigo de Lugo en ese mismo dormitorio en el dormitorio de Garcés los policías encontraron el pasaporte de Luis Lugo los investigadores estaban cada vez más cerca de su objetivo pero Garcés no sólo habría entregado antecedentes relevantes para las pesquisas sino que también tenía un rol relevante en el caso Carabineros le tomó sus huellas dactilares para identificarlo y en ese minuto saltaría un inesperado match Oveig Marlixón también participó de la violenta huida que terminó con la muerte del suboficial Palma porque sus rastros dactilares estaban en el sitio del suceso porque era un integrante más de la banda se trató de desmarcarse diciendo ese fue somos amigos no estábamos ahí pero lo delataron las huellas dactilares minutos después se supo que su verdadero nombre sería Arlixón y que fue expulsado en 2020 tras detectar su ingreso clandestino al país y según los antecedentes que se ha levantado dos testigos reconocieron a Garcés como uno de los pasajeros del auto desde donde salió el disparo que mató al carabinero y también se le ven algunas de las imágenes que rescató la policía desde las cámaras de seguridad de la calle San Francisco y una hora y media después de la detención de Garcés cayó Lugo ayer en este domicilio en Quinta Normal no se sabe si siempre estuvo ahí algunos dicen que se fue moviendo por la región metropolitana en distintos domicilios como ustedes lo habrán visto en las imágenes nosotros lo mostramos se tiñó el pelo color rojo una cosa muy rara porque si uno se tiñe el pelo color rojo yo creo que despierta más atención que desatención extraño pero ya es como llamativo señor con color rojo en la cabeza pero bueno perdió peso eso sí se preocupó de adelgazar en estos días no contaba con una red de apoyo importante para escapar y cayó 79 horas después del homicidio que ha sacudido a carabineros que han sacudido avis sí las eran